Que te baila, que te baila, que te baila, vámonos, ya cansan Que te baila, la pi Enloquecido con la locutora Su voz que me atraía, enloquecido con la locutora Caliente me ponía, con su voz yo le calculo Culo, culo Que debe ser muy hermosa, en sus palabras alberga Verga, verga Curiosidad pa' conocerla Y cuando la vi Que en su visión me lleve Era un pichón de mamut Y si no me crees Pregúntale a Gastoncito Chapa Un pichón de mamut La locutora era un pichón de mamut Un pichón de mamut La María Laura era un pichón de mamut Un pichón de mamut La locutora era un pichón de mamut Un pichón de mamut La María Laura era un pichón de mamut Con su voz yo le dijo El pichón de mamut Se va a pasar Con su tu voz yo le calculo, culo, culo, que debe ser muy hermosa, y sus palabras al verga, 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 curiosidad pa' conocerla, y cuando la vi, con desilusión me llevé, era un pichón de mamú, un pichón de mamú, una locutora, era un pichón de mamú, un pichón de mamú, la María Laura era un pichón de mamú, un pichón de mamú, la locutora, era un pichón de mamú, un pichón de mamú, la María Laura era un pichón de mamú. Gracias.